Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Minecraft Está por aquí Alice Masgonagall ¡Holi! Y nada, se ha traído sus cochecitos recién salidos de la fábrica Que casi lo explota un creeper Se ha cargado aquí media carretera y tal Y en fin, hoy Kirsa, vamos adelante compañera Esto me parece la cabalgata Me parece... A ver, te atropello, a ver si te hago daño A ver No, te atravieso tío Perfecto, esto parecía como el Papa Juan Pablo, tú, y yo el El que lo escolta, adelante, adelante En verdad vamos igual de rápido Sí, casi Y en fin A ver, yo freno de vez en cuando Voy a aparcar, voy a aparcar ¿Te puedo pegar? Ah, sí que puedo, sí ¡Hostia! Pero tío, mira que me ha rayado el coche, tío Que no has hecho mi coche ¿Cómo se ha quedado mi coche? ¡Machura 15! Y en fin, lo que iba a decir Que hoy Kirsa no viene porque está en un concierto, ¿vale? Hoy le toca trabajar a ella Y pues nada, no hemos coincidido para grabar Así que le eches Lo que sí que vamos a hacer hoy es Me ha dicho Alice que tiene un portal por ahí Que le ha creado ella Y dice que fue a ese portal Y se cagó las patas vivas ¿Por qué? No lo sé ¿Qué vistes por ahí, Alice? Ya lo verás El portal está aquí Pero, pero, espera Es de noche ¿Qué significa eso? Que deberíamos dormir, ¿no? Vale, vengamos a dormir Venga, a dormir Te presto una cama Hay una cama aquí Puedes cogerla Estupendo Hay una cama aquí ¡Uy! Madre mía, madre mía Qué bonito ¿Qué coño? Digo, la cama Me la pillo Vale Pues me queda aquí mismo Vale Yo he puesto mi cama aquí abajo Vale, quedo aquí para no molestarme Me pongo por aquí No puedes constatar Ahora hay monstruos cerca ¿Cómo que hay monstruos cerca? No me deja Mueve la cama A ver, espera ¿Qué? ¿Cómo que hay monstruos cerca? No sé Tampoco eres tan rara, ¿sabes? Vale, ahora sí ¿Qué tienes escondido en la nevera? No tienes escondido algún monstruo del inframundo, ¿no? No, pero creo que debajo hay una araña Debo de la cocina Sí, en verdad escucha, se escucha Vale, pues ya es de día Let's go, compañeros Vale, pues vamos Por cierto, una cosa que quería aclarar la gente He visto varios comentarios diciendo Caramelo Espera, espera No, no me he tirado todavía ¿Eso qué es? La comida Ah, cuña de... Tengo un montón de pan De todas maneras, ¿eh? Que es lo único que sé calcear Porque hoy como no está Kirsa Pues no sé Ya, pero esto te da bufos Cuña de queso Comida de rana Ah, sí Comida buena Uf, madre mía No las sacas de rana Resistencia durante un minuto Y salud instantánea Perfecto Vale, ¿esto qué lo conseguiste? ¿Desde el portal a esto donde fuiste? No, eso lo he cocinado yo Ah, pues muy bonito Coge las sacas de rana Acas de rana también, madre mía Aumento de salto por 3 Sí, sí Perdón A ver Me tengo que comer, supongo, ¿no? Claro Ah, vale No sé qué Olay Poing 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 Vale, bueno, ahora sí Lo que iba a decir Mucha gente dice En plan, caramelo, no me gusta la serie Porque usas demasiado creativo Hay demasiadas cosas creativas En plan, no Vamos a ver Ahora no Porque estoy dedicándole más tiempo A otros juegos y tal Pero tenés en cuenta Que a este juego Le he echado durante Muchos días Unas 14 horas diarias De esas 14 horas diarias Obviamente no son todas grabadas Porque obviamente llevaremos como 6 capítulos Cada uno de media hora No salen las cuentas Hay 3 horas ahí Donde están las otras 20, 30, 40 horas Obviamente esas horas son de Construir mazmorras Etc, etc Pero nunca son de Hacerse cosas sin creativo Vale, son cosas Como por ejemplo Crear mazmorras Que si un sitio para ir Tal sitio Pero por ejemplo Lo que me dijiste el otro día De Eh, no me gusta Porque mira todos los hámster que hay Eso es por creativo No, eso es por un mod Vale, nosotros ponemos mod continuamente Vamos quitando y poniendo mod Casi que todos los días Ahora no tanto Pero casi que todos los días Quitamos mod y ponemos más mod ¿Qué pasa? Que aparecen cosas nuevas ¿Vale? Como por ejemplo este de aquí En el anterior mod que pusimos Había muchos hurones Hamster de verde De todo Vale, entonces Pues eso Quería que haga todo eso Es que sí Adelante Vale, estoy entrando Bueno, se ha quedado aquí Para ello Como de cosumbre Pero esperemos que todo vaya bien Vale Pues Ah, que ya aparecemos directamente aquí O sea, el monstruo final este No No, yo he salido fuera Yo he aparecido fuera Ah, sí, sí Yo también, yo también Vale, vale Mira que cultura es más guapa ¿Dónde estás? ¿Pero? Estoy de la suya ¿Estás seguro? Sí Ah, vale, sí Yo te veo quieta Estaba mirando al suelo Te va a tocar Está aquí el bicho Y no sé qué es eso Vale Vale, me ha dicho Alice Dice ¿Tú has visto ¿Cómo me has llamado tú? El monstruo este Basilisco Ah, el basilisco de Harry Potter Digo, pues No me acuerdo mucho, la verdad Porque tampoco soy muy fan de Harry Potter ¿Ves ahí arriba que se llama Naga? Que te sale una barra verde Sí, sí, sí Tengo miedo No te vayas No te vayas No te vayas Una ocasión No hemos traído No Somos unos listos No hemos traído No Camas No, pero Si morimos Es ponemos en nuestra cama Claro Pero ¿Pero no es mejor Es para unir aquí? Pero si el portal está en mi jardín Pero No sé Para ahorrar tiempo La verdad es que Está muy guapa La tortura Sí, sí, sí Vale, yo creo que podemos Estoy viendo una cosa negra No sé si Yo creo que no Es que yo la he visto Dice esto Eso es imposible Caramelo Eso no va a pasar Digo ¿Qué lo hacemos, compañero? La verdad es que la escultura Esta me encanta Así en plan tipo Hostias Uy, pero si acabo de verlo Vamos a morir Es puto gigante, tío Yo no lo veo Es invisible para mí What the fuck ¿Qué dices? What the fuck Sí, tío Solo veo la seca romperse No veo el dicho Es muy grande Eso es una serpiente gigante Compañero, ¿para dónde vas? Vale, lo que voy a hacer primero va a ser Espera Espera, voy a salir del portal Y volver a entrar, ¿vale? Vale, sí Espérame aquí Y trate unas camas Así nos traemos las camas aquí Eh, venga, va Pues entonces vente conmigo Y coges tú la tuya Hombre, coge la tuya Y nada Así voy yo haciendo Es que voy a hacer aquí Un par de cosillas Vago No, hombre, vago, ¿no? Que voy a poner aquí Unas calerillas hasta el cielo Porque no sé si esto Va hacia arriba ¿Sabe? En plan, no sé cómo Cómo sube este tío ¿Sabe usted? Vale, jup Ya me queda su madera ¿Qué dices? Ah, claro Madre mía Que no la he Esto pasa por llevar 4 o 5 días sin jugar, gente Que al final, pues Pues pasa lo que pasa Vale, me tengo que gastiar Una mesita Hay un poco de lag Por lo que veo Pero bueno, por igual sé Vamos a hacer aquí esto ¡Hostias! Eso es igual Porque está el bicho Rompiendo cosas Puede ser Porque no me deja Crastear cosas Y también puede ser Por la dimensión Que no te deje Crastear cosas En esa dimensión ¿Sabes? Puede ser Ah, bueno, porque Estaba haciendo yo mal Nada, que soy gilipolleza La verdad Soy yo, soy yo Madre mía Pues ya tengo las camas Vale, ahora sí Nada, que nunca me acuerdo Que no se puede hacer Todas las estos Que yo quiera ¿Por qué me he hecho esto? No sé por qué me he hecho Una de estos La verdad Me iba a hacer una mesa De trabajo Pero no sé para qué Venga, en fin Vamos a ir dándole ya Las bichajitas Esto por aquí Esto por aquí Me lo quedo guardadito Toma Eh, hay un oso también A ver, ok Venga, ponemos aquí esto Perfecto Vale, vamos a quedar esto Duerme para que se te ponga el spawn Vale Creo que se puede guardar De todas maneras A ver Levantarse Setting spawn Eh... No Ah, claro Claro, porque me ponía Que no había una cama previa Digo, ¿cómo que no? Claro, porque la que tenía Me la he roto Mira, tengo un bicho Sí, pero lo he dicho Por si acaso me voy a subir aquí A un sitio alejado La verdad Un bicho Hostia, es que esto Es como un laberinto ¿Qué dices? Sí, mira ¿No ves? ¡Oh! Ahora veo a la serpiente ¡Ay, la madre! ¿Esto sube? ¡Ay! ¡Ay! Me he caído ¡Ay! Que se está rompiendo todo ¿Qué dice? Claro, que lo rompe Lo rompe ella Eh, y ese ¿Y cómo lo matamos? No sé Se está haciendo daño a ella sola Sí, sí, sí Pero voy a tirarle un par de pies Eh, se le quita bastante vida, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí, a la derecha Vale, esto lo matamos en un momento, ¿eh? No, no tengo con qué darle de lejos, tío Pues a la pareja Venga, vamos, Alice Chúfale Venga Toma, vaya Vaya, vaya La ha pegado, tú Madre mía Menos mal que el Rainbow Six Me dio Este aimbot De la vernos Toma, entra la cabeza ¿Cómo vas? Vale, cuando quede mitad de vida voy a para ella ¿Cómo vas de vida tú? Está reventando, ¿no? Me da, me da Uf Vale, ahora sí que sí ¡Valgarito! Toma Toma Yo no le doy, tío Yo tampoco What the fuck Creo que tiene que estar dentro Creo que tiene que estar dentro Déjame entrar Déjame entrar Puede ser Está rayada ahí Se ha quedado rayada Sí, aquí Sí, aquí no le hago daño Aquí fuera no le hago daño What the fuck Deberíamos habernos sacado Vuelve a entrar Vale, vamos a hacer aquí un agujerito o algo Aunque sí, ella la rompe y tal Dios, qué miedo Vale, ¿está entrando? No, no está entrando No No ve el puto Ay, ahora sí que sí, ahora sí que sí Ah, sí, perfecto Por allá Hostia, saca a mi al oso, tú ¡Saca a mi al oso! Eh Ahora que he apurado vida, eh Sí ¿Por qué? Vale, ahí sí he quitado vida ¿Has comido al oso? Vaya guayaje, vete No puedo darle, tío Es que es súper rápida, eh Hay que darle en la cabeza Pues sí, pues sí Todo es rápido Hay que darle en la cabeza, tío Yo lo estoy dando en todos lados, eh A ver Sí, sí A mí solo me deja darle en la cabeza No, se lo puede dar en cualquier lado Hostia, la quita un montón de vida En la que... Hostia, en la batalla se queda Escupe fuego Escupe fuego, eh Que le quitas un montón de vida Toma, toma Como dijo Willyrex Aprovecha el bug Ah Hostias, me voy a curarme Madre mía, tú Come, come, come Esto no sé qué era, pero no como Salgo instantáneo Sí, sí Y... Toma Cominado, cominado Como mola tú ¿Sabes qué da? Si da algo esto Vas a pasar un poco No sé Ah, mira, se le están quitando Mira, mira el cuerpo ¡Oh! Se lo ha cargado Me lo ha cargado ¡Yuh! Me lo ha cargado, no Sí A ver, ¿esto qué es? No me deja... Ah, sí, estoy en un montón de mierda Espera, ya tiene un montón de cosas aquí Madre mía Esto no seremos nosotros Dicen, no, no vamos a romper No lo vamos a matar Mira Eh, pues no sé Iba a coger esto A ver Me ha dado Naga Trophy En plan, la cabeza de Naga Y Naga Scale Scales A ver Polo Polo, quiero verlo Vamos a ver, va Pongo esto por aquí Esto por aquí Esto tampoco A ver Pongo aquí mismo ¡Oh, qué guapo! Yo pensaba que era mucho más grande En plan ¿Cómo se ha puesto eso? Así que te lo van a poner al tamaño real del pichón A ver, claro Bueno, claro También decía que es un trofeo Vale Me la llevo Ok, vamos a... Uy Ha habido... Vamos a ver si hay algo por aquí ¿No? Mira, ¿qué es eso? Un jabalí Bueno, era un jabalí ¿Qué es esto? ¡Pum! Esto es otro jabalí Pues si queréis matar también Vamos a investigar un poco A ver si hay algo por aquí Uy, si hay laberinto Habrá cosas, ¿no? Sí No, qué guapo, tío Qué chulo Qué bonito Sí, tío ¿Cómo toma a la cámara secreta? Vamos, que la... Te lo juro Porque será del mismo... Cuidado, hay una serpiente Venga Alex, en serio No hemos cargado una serpiente de 8 metros de largo ¿Te va a dar miedo esa basura? En serio Sí, esas envenenan Esta que nos hemos enfrentado No envenenan No, no parece que haya... No, vaya mierda ¿Qué es esto? Un pa... Un pío... Un pollo Un piájaro Un piájaro Qué chulo Lo quiero Ven aquí Vale, a ver Pues no A ver, cómo te doméstico No tengo semillas La palita Esto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿What the fuck? ¿Y mi pala? ¿What the fuck? Estamos en el centro, ¿no? Quiero si vas a explorar un poco más por allá No, nos podemos perder mucho Porque... No Vamos a explorar Estaba viendo A ver si escapo un poco A ver si hay algo Pero no, esto es todo tierra Se ha costilito encima Vaya Mira el pajarito Vale, vamos a salir de aquí Vamos a ver dónde Mira, mira para allá Mira para allá un momento ¿Qué ves? Allí hay algo, ¿no? Sí, es súper enorme Es gigante Vamos para allí Es gigante Y luego, por ejemplo, ¿has visto el árbol este? Con todas las... Eso no sé si es luz o algo Tiene algo en el lateral Sí, son bichos ¿Son bichos? Yo tengo uno Así Mira, pero si te lo dije antes Mira Mira, he cogido uno ¡Qué guapo! ¡Cómo mola! Aquí sí Voy a coger más Para llevarlos a mi casa E iluminar mi casa ¿Cómo? Es verdad que mola bastante Sí, sí Con fichos Qué guapo Qué chulo Y solo los hay en estas dimensiones Son especiales El rollo este ¿Cómo mola? Mira, este es otro diferente Eh, hostia Dos agros, tú Mira, es Rek Y el Rek Cuidado Cuidado, es que estos tiran cosas Y eso que pega alrededor Es como... ¿Sabes? Sí, sí ¡Eh, espartaco! Me ha pegado Me ha pegado Venga aquí, incominado Venga aquí, Rek Este es el de Rek 2 Tengo un montón de mierda La dan osidiana Me ha llevado Vamos a este Vamos a este Este es el de Fuego Es que tengo un montón de mierda La verdad Esto por aquí Por aquí Vale Osidiana la llevo Ahí estamos Pero ahora es que esta dimensión mola Anda, han ganado mucho Pasa que estamos demasiado fuertes ¿No? Hostia A ver, ¿qué es eso? ¿Con esto? Pero si yo voy con la armadura De... De hierro Pasa que ella tiene un mod puesto Para que no se le vea la armadura Para que se le pueda poner la ropa Que ella quiere Sí, pero creo que sí Me lo han quitado Ah, ¿esto son espinas? A ver Sí, sí Te hace daño Qué guapo, tío Qué mola Entonces no podemos salir Hay como un camino ahí Mira una vertiente ¡Ay, hay algo! ¿Lo ves? ¿Detrás hay una pared? Mapa Sí, en el mapa Hay una destrucción ¡Hola, es verdad! Tío, hay que dar la vuelta O si por aquí O si por encima No, por si por encima Por encima sube tú Vale, ahí hay algo en la piedra esa Hay que entrar por aquí Mira, qué piedra Ahí hay una piedra Una piedra ¿Esto qué es? Hay muchos enemigos Muchísimos enemigos Es verdad Pero tiene que correr un poquito Me ha comido un poquito Bueno, pan no Esto Que también me recuerdo Cuando me lo regaló La compañera Kirsa Lo que pasa es que eso Está afuera y no puede No puede venir Kirsa Esto lo hacemos en tu memoria Ahora dice Pero que no ha muerto Aún la escucho Voy a tirarme Esto por aquí Esto no lo guardo Esto no Esta arenita quema, tío Ten cuidado ¿Que quema? Sí Esto Esto quema ¿O no? Sí, quema ¿Dónde estás? Aquí Ah, ya subí allí No puedo subir por aquí Ah, mira Tengo lo que soltó la naga Los bloques ¡Hostias! No, no ¿Qué haces? Estoy diciendo que quema Joder No sabes si era eso No, pero que no se puede No se puede ni construir encima ¿Serio? No, no, que te quemas igual Sí, tío ¿Qué hacemos? A ver, es muy grande hasta allí Ahí, tengo Tengo un fallo de la textura ¿Qué es eso? ¡Hostias! Otra vez, macho Nos siguen Nos siguen ¿Qué es eso? Es verdad, un gobeliño Se pierdan, le pierdan toda la cara ¿Qué es eso? ¡Atrás! ¡Sierve del demonio! ¡Atrás! Atrás Tiene un libro a la mano Es un Es un Es un mormón, ¿no? Los que van por las calles O sea, los que van a dar a tu casa ¿Cómo se llama? El testigo de juego Ese Poco a mi libro Oye ¿Qué ha pasado? ¿Conoce la palabra del señor? ¿Cómo subimos por aquí Sin tocar la arena? Es imposible Vale, una cosa Si la... ¿A ver? Es que no te hace mucho No te hace daño, ¿eh? ¿Cómo que no? No ¿Seguro? Sí No No, no me hace daño Ah, sí, sí que me hace daño, sí Pero, a ver Vale, voy a hacer una cosa Sí que hace daño Pero, mira Me voy a equipar con la pala ¿Vale? Si me equipo con la pala Y voy picando y tal Lo que no está Intenta quitar la primera capa A ver si... Vale Macho ¡Ao, primo! ¡Ao! Vale, ya está Me muero No te ocupe Aquí me hace daño También no creo, ¿no? No, no, le tengo que bajar Le tengo que bajar Nada, nada Hace daño y todo Vámonos, vámonos ¡Geronimo! Vaya mierda Me mato, me muero ¿Hay otro bicho ahí? Sí, sí lo sé Está todo como contaminado No sé por qué Está todo contaminado Habrá que venir con un equipo especial Uy, perdón Ah, vale ¿Puedes dejar de pegar? Me siento, eso es un nervio Otro te digo ¡Va! ¡Atrás! ¿Atrás? ¿Satanás? Vale, pues... ¿Qué hacemos? Por esta cueva no podemos ir ¿Y si lo hacemos por arriba? Mira, pero por la izquierda No está contaminado No, no, pero es que a ver Que me he metido dentro de la cueva Y aún no estando contaminado dentro Me he quemado ¿Qué pasa? Pero es porque está encima De la tierra contaminada ¿Seguro? Por eso, aquí Aquí no debería Sí, mira, ven ¡Ay, ay! ¡Toma! Otro te digo ¿Pero por qué? Cásate conmigo, tío Que no quiero tus sermones ¡Oh! No sé, no sé Yo no No entiendo, tío Yo tampoco ¿Y entonces cómo llegamos al otro lado Y a la construcción esa? Yo estoy por conseguir recursos Ir por arriba Y saltar por arriba ¿Que tú has visto Todo lo gordo que es eso? Es que mira el mapa Mira el mapa A la de arriba a la derecha Ahí es muy grande Y sí, hay construcciones Pero what the fuck Se ve verdad Yo no tenía ¿Y si vamos para el otro lado? A ver qué hay en el otro lado Sí, vamos a ir por aquí Igual podemos cruzar por el otro lado Pero es muy gordo Me dijo ya anoche Harry Y según leí En la descripción del mod Sí Cada portal te lleva A una dimensión diferente Sí Mola Ahora es que esta Vamos, nunca la había visto Ni en el otro lado siquiera Con diferentes voces Nada, pero creo Es que eso es una fortaleza Supongo Porque si no ¿Sabes? Si no porque iba a estar Tan lleno así de No sé De las zarzas estas Me he caído Vale Vamos a picar un montón No, pero para Por ahí Por ahí está contaminado Igual Sí, está contaminado Sí Tendría que ser por aquí Por aquí enfrente ¿Por ahí? Sí Ah, bueno, claro Por aquí recto Vale Espera, no Viene a mí A ver si le puedo Porque echa algo naranja Ah, no Es la luz Vale, nada Uy Gracias Son los bloques Que rompió La tía esa ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Cómo mola? No sé Es la luz Yo es que veo la luz reflejada Uy Vale Pues nada Por aquí Si atravesamos Todos tonteros No, caras Es verdad tontería Hay que subir para arriba Espera, espera, espera No pique Espera No sé estar aquí La vida es para Sentirla Dime ¿Qué quieres hacer? Hostia Otros testigos O va Pégale Que no quiero tus hermanes Hostia Ala Es que es impresionante Me quita de mucha mierda esto No, me quita de vida igualmente Ven aquí Caramelo Aquí estás a salvo A ver Fuck, me muero Me muero Y ahora me muero yo Salta a la piedra Salta a la piedra Vale Está todo contaminado Qué cosa más rara, ¿no? Uf Sí Joder La verdad es que Es que no sé siquiera cómo funciona No sé si es que tiene corrupción Vale Vamos yendo para arriba Así en plan Puc, puc Claro Pero espérate Me voy contigo Y me dice cuando salta Eh, pero solo tengo No tengo muchos bloques Uf Cada vez voy a tirar un pan Se me ha quedado pillado ¿En serio? A ver Uno, dos, tres Venga Tú dale Algún día saltaremos ya Eh, muy bien Muy bien Ahí estamos Sí, mira Que pasa Mira que pasa, primo Aguanta, aguanta Espera Se me ha quedado pillado Eso es un hechizo Uy, pero tenemos que ir a un forro Espera, espera Me sigo cogiendo bloques Coño ¿Ataquen de bloques? Claro No, ya supongo Salta, salta Espérate que tira De igual Me tira mi pala de diamante De igual Venga Salto, salto, salto ¿Estás dándole? Salta, salta, salta Pequeña langosta Así ¿Ah, sí? Pues si no avanzamos Alice ¿No? ¿No? Pues está consumiendo bloques ¿En serio? Mira, mejor me voy yo por mi lanza Ay Me cae sin bloques Vale, ahora Una de estas para adelante Una escalera para adelante Ay Espera Fuck Me estoy poniendo botones Estoy poniendo todo fuera Vale, tengo tierra No puedo No veo Es la tierra yo creo Lo que nos A ver ¿Qué pone? No sé No pone nada Sí, es la tierra La que está fea Creo que es Tenemos que hacerlo sobre A ver Tenemos que hacerlo sobre piedra A ver No, esto también está contaminado Me cago, hostia ¿Está contaminado aquí o qué? Yo no Ah, sí Yo qué sé ¿Se ve a la atmósfera? No lo sé Y si en plan Salimos tirando para adelante Y allí construimos Tengo oxidiana ¿Puedo poner una oxidiana En un momento crítico? Y me empiezo a curar otra vez Pero, pero se ve Que aunque esté el bloque En el aire Si la zona está contaminada Te contaminas igual Sí, pero yo qué sé Subo un par de ellos Para arriba, ¿sabes? Joder Que esto es muy complicado Joder, macho ¿Tú te crees? Corre No te rías Algún día me recordarán Como un héroe Fuck Oh, fuck 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 Joder, macho Eh, no sé Pensaba que no quitaba tanto Pero sí Ah, menos mal Pensaba que no tenía Vale, vamos a hacer una cosa Yo voy a tirar para adelante Todo el resto, ¿eh? Pero han tirado a tope Pero si eso está contaminado también Uy Venga A la izquierda ¿Ya? ¿Aquí? No A ver ahora Yo sigo contaminada, ¿eh? Yo también Yo también Eso es un suicidio, gente Hay que ir para atrás Hay que ir para atrás No puedo De Cobble Se llama Cobble Ah, que te ha matado el cabrón este Vale, estoy muerto también Ah, la salud ¡Oh! No, no Me ha matado el... El ese La contaminación Hostias Me he puto salvado de milagro No sé qué vamos a hacer aquí, Alice La verdad No te voy a engañar Yo ahora el paso De ir a buscar a mis cosas ¿Ves que bien hice Dejar todo en casa? Me dicen que estoy de casa Digo, yo Voy a quedar aquí mi mochila Digo, no quiero perder Es que está todo contaminado Pues nada Aquí no vamos a poder hacer nada, gente Si alguien sabe Cómo pasarse esto Va a ir que lo diga en los comentarios Que va a ser un capítulo Un tanto más corto Pero es que es imposible O sea, hemos intentado Ir para allá Pero es que Creo que como dice Alice Es que la atmósfera Está como irradiada de algo Eh, hay Hay como Un laberinto debajo De la construcción del Naga ¿Ah, sí? Sí A ver Para allá era ¿Dónde era? Ah, era por aquí Sí, era en el sur Es que no sé Me parece súper extraño La verdad Vamos a investigar un poquito más Todo aquello No era en el norte, perdón Era para allí Vamos, no creo que vamos a hacer mucho más O sea, igual necesitamos Algo que nos dé Un boost o algo Un buff o algo Un armadura o algo Sí Es que es muy raro Porque esto nunca lo he visto Yo tampoco Qué cosa más rara, tío Qué cosa más rara Y mira Te lo meto Me he quedado medio corazón, eh Porque me he tomado el queso de cabra ese Ya lo he visto, ya Te mató el cobo El sermón ese Vamos, compañero Vamos Vale, ¿dónde dices que hay un laberinto? Eh, mira ¿Dónde estás? Estoy contigo Aquí estoy contigo Vale A tu izquierda estoy Fui a con el caballo ese negro Que es un cabrón Ah, es un pegaso Wow Eh Y sigue Tú vas para allá Y hay más En plan miras para abajo Y hay más entradas ¿Pero y ese escorpión? What the fuck Nunca he visto ese escorpión, ¿no? Wow ¿Tú crees que esto podría llevar hasta allí? Puede ser En verdad es que no tiene mucho sentido Porque se supone que esto está para custod... En plan, si Nagas está O el... El... Lo que se llame La serpiente gigante Estaba para custodiar el castillo ese O esta entrada Porque esta entrada está afuera, ¿sabes? Pero es que igual hay... Es que realmente no hemos explorado casi nada Igual hay otro camino A tope ¿En serio te has tirado? No No A tope, a tope, a tope Yo no tengo nada Ven aquí Yo también soy testigo ¡Oba! ¡Pum! Vale, perfecto El escorpión parece ser que no envenena Al menos de primeras Es que, ¿sabes qué pasa? A ti no te protege el dios Margarito ¿Esto qué es? ¡Qué chulo! ¿Cómo mola eso, tío? ¡Torch Berries! Esto no sé qué es exactamente Es muy bueno un montonazo, ¿eh? Ah, esto da un poco de luz A ver Sé que estoy a revés Y mía Ah, es verdad Mi palada la perdí ¿Y las estas? No, mira Ah, no se pueden coger ¿Eso qué es? No sé No se puede coger Vale, vamos a entrar por aquí No tengo antorcha, ¿verdad? No tengo antorcha Pero, tengo esto Vale, mira, este es perfecto Solo tengo dos Bueno, pasa nada Va a estar a morir ya ¿Qué es esto? Eh, aquí hay un camino Madre Sí Palos Va a acabar el palito ¡Eh! ¡Eh! Qué extraño es esto Estoy aquí a tu izquierda, ¿vale? ¿Dónde? No, ahí arriba he subido Vale, esto da Es que tampoco Esto también da a la calle No sé, es que es raro Pero, ¿has bajado? No, no, estoy contigo Estoy contigo Estoy de la tuya ¿Otra que estamos aquí? ¿Y por este lado? A ver, no sé A ver Hay agua Hay agua Ah, pues sí que hay agua Gracias ¿Y esto? Gracias, Alice ¿Ahora cómo salimos? Pica Vale, si miramos el mapa Nada, dice que hay malos Pero están encima nuestra No hay Y no hay nada Sí, hay que ir para arriba Pues nada, para arriba Como delicante Nada, vamos a ir dejando por aquí Este capítulito Porque, os he dicho Tenemos que entrar en esa gran fortaleza Que tenemos ahí delante Pero no tengo ni idea No sé qué es No sé cómo se sube O cómo sobrevivimos What the fuck Creo que nunca he visto algo tan tocho, ¿eh? Que al principio pensaba Digo, va, no hace daño En plan, no Sí que sí que hace daño Y bastante Me ha matado el bicho ese azul Porque estaba un corazón Ya Sí, sí, sí Es que es impresionante Tú, no veas cómo pega Al principio parece que no Pero es que claro Luego hasta sea un ratillo Ahí en plan quieto En plan de hostias No me jodas ¿Sabes que estás picando la tierra con un hueso? Sí, es que no tengo nada Da igual realmente, ¿no? Mientras que no sea algo ¿Qué te pasa? No sé, pero queda muy gracioso, tío ¡Au! Pero no Queda muy gracioso Mira tú Qué gracioso ha salido En fin, chavales Lo he dicho Vamos a quedar en esta serie Uy, me ha dicho este capítulo Por aquí Lo he dicho No sé qué será aquello Pero mola bastante Nunca había visto algo tan chulo como esto El tema de la culebra Me ha encantado Tato guapa Pasa que era un poco A mí, pero Por lo menos no me ha quedado mucha vida Ali, sí Me ha reventado casi Y luego aquello de allí Impresionante Fichavales Un placer Un buen ser Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Chau, chau!